¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuyita, para los que no me conocen, me pueden decir Yuya si no me tienen tanto cariño, Yuyita, chiquita, X. El punto es que hoy me desperté con un pensamiento, pensamiento porque no tenía con quien hablar y entonces lo pensé para mí misma. Estaba pensando sobre esto de la monotonía de la vida, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estamos en una relación y ya llevamos, bueno, al principio, ¡ay, quiere este! ¡Ay, quiere esto! Una florecita te doy, ¡ay, soy bien caballeroso! Y soy, ya sabes, y llega un punto en el que ya no es lo mismo, como que se te va olvidando que antes eras una persona bien cursi y amorosa. Como que vamos dejando pasar detallitos, ¿sabes? Que en un principio eran súper lindos y que te hicieron, no sé, como esa cosa especial para la otra persona. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Entonces, llega un punto también en el que, bueno, también puede ser con tu familia o con tus amigos o con tu mamá o con quien quieras. Por ejemplo, llega un punto en una relación en el que ya están tan acostumbrados que pueden no hacer nada durante meses. O sea, pueden, vamos a ver la tele y se quedan viendo la tele. O, oye, y no hacen nada, ¿sabes? Y no está mal, o sea, el punto es disfrutar de lo que sea. Pero inconscientemente vamos haciendo lo mismo y vamos cayendo como en la costumbre. Y creo que la costumbre no está cool jamás. Y lo que estaba pensando también es que no necesitamos la millonada para pasarla bien, ¿sabes? Entonces, lo que yo planeo es hacer un picnic romántico, pero sencillito. O sea, irme a algún lugar en donde haya algo pacífico, tranquilito, hacerme mis sándwiches y estas cosas. Y se los quería compartir a ustedes para que ustedes tomen la iniciativa de hacer algo diferente. Si tienen a su novio, a su novia, o a su mamá, o a su familia, o a su hermano, a quien tengan. Como que decirle, oye, vámonos de picnic. Vámonos a hacer algo juntos y prepararlo, irse juntos y disfrutar el momento. Les quería decir eso y se los quería compartir. Yo les voy a dar en este video algunas ideas. No te voy a enseñar a hacer. Hoy vamos a hacer la lasaña. Ok, no, o sea, les voy a dar algunas ideas. Bueno, les voy a compartir lo que yo me voy a llevar al picnic. Espero que les guste. Y pues vamos a empezar y acompáñenme. Guapuras, como les había dicho, aquí no les voy a hacer el tutorial de cómo hacer una torta. Cómo hacer un sándwichón. No, aquí es prácticamente, les voy a dar como que, vamos a chismear un ratito. Por ejemplo, yo creo que es práctico este tipo de chapata, sándwich. Bueno, entonces yo hice un sándwichón. Creo que es llenador, ¿saben? Entonces le puse un poquito de cosa verde, un poco de lechuguita o no sé, espinacas eran. Y también le puse unos jitomatillos. La verdad es que esto es rapidísimo de hacer. Y llevé dos, obviamente. Le puse un poco de jamón de pavo y un poquito de queso, sin exagerar. Y también le puse mostaza, porque yo soy fan, fan, fan de la mostaza. Y los jitomatillos. Algo que les quería contar es que, ¿ya vieron? Este es como, nos las dan en las bolsas de pan, ya sabes. Entonces lo que hice fue como cortarlo en tiras y ya le puse un listoncito de color lindo para que no se viera como tan chambón el asunto, o sea, para que se viera bonito, ¿sabes? Con estas ideitas, como que cambia todo, a que me lleve yo ahí la tortona. Y por ejemplo, en estos recipientes que se cierran muy bien, yo puse un poquito de ensalada. Puse lechugas y hojitas verdes, le puse un poquito de cacahuatillos. Le agregué un poco de ajonjolí, porque me gusta, como que sabe muy rico con las ensaladas, deberían de probarlo. Y también le puse un poquito de vinagreta balsámica. Yo soy fan de esta ensaladilla. Y ya lo cerré perfectamente bien. Ya estoy haciendo el tutorial y se supone que no es X. Lo cerré muy bien. Y también, ah, por ejemplo, estos juguitos, estos recipientes eran de unos jugos que yo había tomado. Entonces lo que hice fue quitarle las etiquetas y ya le puse un poquito de jugo de naranja. Lo cerré perfectamente bien. Y como caperucita roja ya le metí algunas frutillas que nos gustan a los dos. Ah, también llevé unas uvitas en un como estuchito ahí que me encontré en la cocina. Un poco de agua para no deshidratarnos. Tú lo que tienes que hacer es buscar algunos recipientes lindos para que se vea bonito. Los postres favoritos de los dos. El punto es que la persona con la que vayas se siente especial. Entonces puedes buscar esas cosas que a él o a ella le gusten. Se los puedes preparar, le puedes hacer los brownies que le gusta que tú le hagas y los haces. Ah, también llevé unas florecitas y le puse listones para que se viera más bonito. Una tablita y un mantel. El mantel obviamente es necesario. Y yo tenía esta canasta que va perfectamente bien porque creo que son los típicos de los picnics. Entonces eché todo que no se me olvidara nada. Y ya, realmente esto es muy sencillito de hacer. Y creo que a cualquier persona nos hace muy feliz el hecho de que alguien más piense en nosotros. Creo que esta idea es divina. Y pues ya nos fuimos, ya nos vamos. Yo fui a un lugar que es lejano, seguro, bonito, no sé. Está muy lindo este lugar. Y creo que, o sea, tampoco lo quería hacer en el jardín de la casa o algo así para que fuera como la sensación de vámonos juntos a un lugar y disfrutar hasta el trayecto y todo. Yo llevo unas florecitas, intenté acomodar todo bonito. Y prácticamente esto es todo. Realmente es una idea bien sencillita, pero creo que, como les había dicho, a mí el hecho de que alguien más piense en mí, o sea, de la manera más sencilla, siempre es especial. Las uvas, por ejemplo, se acompañan perfectamente bien de un poco de queso. El punto es que la combinación de un quesito con uvas sabe muy bueno y la tablita es para poner el quesito y las uvas juntas. El punto es que para que no se viera tan simple, yo le puse las florecitas y creo que las flores siempre van bien en todos lados. Y entonces, pues ya puedes ponerte romántica, romántico y le puedes hacer ahí su comidita y sacarle el jugo que le preparaste. Y la verdad es que es un detalle muy bonito, no sé, la verdad es que yo me la pasé muy bien. El punto no es gastar, el punto es pensar en la otra persona y hacer ese momento especial, ¿sabes? No te preocupes por cosas tan chiquitas, la vida es como para disfrutar completamente el momento con la gente con la que estamos. Disfruta de verdad y no hagas los problemas tan grandes, no hagas problema por cualquier cosita, mejor disfruta la vida y en verdad disfruta la gente con la que te rodeas y no sé, sé muy agradecido siempre. Ay, ya me sentí como, el video de superación. Ey, que les quiero decir que sean muy felices guapuras. Espero que este video te haya gustado, en realidad se vio una, o sea, es que esos ojos microscópicos hasta a mí me incomodan, ¿sabes? Son muy pequeños, pero en realidad la luz, no está imposible abrirlos. Espero que les guste bastante, este video yo sé que no fue como que hasta yo ya, con este video aprendí a hacer la torta italiana, bueno, aquí el video es muy sencillito, pero realmente les quería como dar el mensaje de que disfruten todo lo que hagan, que no caigan en la rutina, que salgan, que no olviden a su familia. O sea, si de pronto ya tienen una relación, luego creo que descuidamos a nuestros familiares, entonces eso es lo peor, los familiares hay que tener un balance en todo, entonces sal de picnic con tu mamá o con tu papá o con quien quieras, pero disfruta el momento mucho. Los amo demasiado y gracias por ver mis videos, por apoyarme, por todo lo que hacen por mí, realmente estoy agradecida y se los digo de todo corazón y siendo la Yuya más sincera que van a conocer en su vida. ¡Adiós! ¡Los amo mucho! Vamos a decorar como todos nuestros guacales y a meterle las cosas que necesitemos acomodar y creo que es un estilo súper bonito. Esto lo puedes decorar con fruta fresca, un popote bonito, hojitas de menta, con cositas lindas o bueno, como tú quieras.